Santo, Santo, es el Señor, bendito Padre, quiero que sirva para la gloria, el Señor Jesucristo, que aquí vino Doña Ondina, y en la noche fuimos a orar por una Doña Ana María, y me dijo, cuando terminamos, oré por ella, me dijo, porque mañana se va a hacer las operaciones, y nos pusimos a orar por ella, y ella nos dijo que era lo que tenía, y le iban a quitar la matriz, le iban a quitar el covario, le iban a quitar una masa, que era un tumor grande, y no sé qué otra cosa, pero la cuestión es que nosotros oramos, y vi la presencia del Señor, el fuego de su presencia, con nosotros estábamos ahí, y yo le dije al Padre, a todos les abren todo el Señor, porque el Señor está aquí, aquí está la presencia de Dios, y ella estaba entregada en la oración, y para nuestra sorpresa, a nuestro día, cuando fue operada, dijo ella, fíjense que los doctores no encontraron ningún daño en mi ovario, ni en mi matriz, no me la quitaron, porque no había ningún daño en ellos, yo le dije, la gloria sea para mi Señor Jesucristo, y en ese momento yo supe que ella recibió la sanidad de ahí al pie de su cama, y yo me siento gozosa, porque el Señor está haciendo milagros en este lugar, Doña María también, ya no será operada, solo su pierna le van a tratar, las piernas inferiores, pero ya no la van a operar, también ha recibido para mí la mano poderosa de mi Señor, su sanidad, la misericordia de nuestro Dios con ella, dos milagros, he visto en lo que estoy en este momento orando por ella, porque en la noche nos reunimos, hacemos un pequeño julio aquí, antes iba de cama en cama, ahora lo he hecho aquí, por todas una sola, verdad, una sola oración por todas, y quiero, como les digo, dejar ese testimonio, para la gloria de mi Señor Jesucristo, que los milagros que Él hacía antes, cuando sanaba cojos, los ciegos, los paralíticos, todas las visitas llevándolo a cabo en esta tierra, en este tiempo, porque aún Él está con nosotros, como dice su palabra, que Él es el de ayer, el de hoy, y el de siempre, y siempre estará con nosotros, en el nombre de Jesús, Amén. 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 Amén.